hola yo soy colina del campo y no de la ciudad pues el día de hoy podrán ver que estamos ya aquí yo como siempre la ya aquí y yo acá en la ciudad vamos a desayunar el día de hoy vamos de hecho pero aquí vamos a ir de shopping esperemos que las tiendas estén abiertas y pues ustedes nos van a acompañar pues provechito y salud chicas bueno pues ya aquí es la que me trajo la verdad nada más conocía como que lo típico de las tiendas de ropa ándale ya debo aquí estamos adentro del probador vamos a probarnos tres cosas solo dejan entrar con tres cosas entonces encontré estos tres este pues va a ser un short básico porque no traigo short no traje shorts acá a nueva york porque me viene con toda la ropa de invierno entonces este me gustó porque esto mí está en 75 pero al parecer todo está en 50% de descuento está muy largo pero igual lo puedo doblar a ver cómo se ve y los vestidos también están muy baratos y están como muy no sé muy veraniegos me gustaron oigan ya llevamos aquí un vestidito y la ya que también aprovechó para comprarse que te compraste un anillo bueno dos de hecho pero esto lo trago pues ya anda estrenando la ya que es su primer comprado y shopera y la mía también y vamos a ver qué más encontramos en esta encontramos cosas de marca como la bolsa pero no así gangas así que digas no así que vamos a seguir buscando oigan vean lo que encontramos blusa típica bordada y esto ya tenemos outfit para el 16 ya aquí no hay telos tú el largo o o yo el largo a ti te gusta andar así cortito no te hagas traite este tú para ti contestan a 10 el bordado es en 6 dólares gente 6 dólares 150 a veces las dan en méxico y ya depende de donde estés ya llegan a ser hasta en 300 400 si depende mucho donde estés oigan vean esta bolsa de scotch y está en 10 dólaritos y acá a este lado está esta otra y está en 15 esto está súper bonita está como muy muy cute y 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 ya tengo mismo y ya tengo mismo voto para leading pero que veníamos veníamos por una mochila y como la que trae chinese porque la acción es tan grande estamos usando que tenga si como esto si Grandecito Porque después se lo tiene muy delgadito Pues al parecer ya tengo Outfits para todo Outfits ovnis para todo el verano Ya me armé unos cuantos Y aquí la Jackie está buscando algún lugar Para poder ir a comer, ya hace la hambre Justamente estamos aquí afuera de Buffalo En esta tienda yo hace mucho Cuando apenas llegué aquí a Nueva York Busqué como en Google Maps Trip Shop Entonces encontré este y me encantó Y vine y encontré una bolsa parada En $50 dólares Nada más que le digo a Jackie que no le servía el zíper Y estaba pensando así como de que no, pues Te lo hubieras comprado y lo hubieras arreglado el zíper Pero no usaba O sea, como para los $50, o sea, yo dije no, mejor no Y ahí la dejé, pero oye, de $50 A lo que cuesta, pues sí está bien Ya hace hambre, nada más vamos a encontrar el lugar Donde podamos ir para allá y vamos a comer Y ya ahorita yo creo que ya vamos Nada más a ver a lo que ya son Ya las tiendas Sí, ah sí, porque justamente lo que necesito Y todavía no lo encuentro Una mochila chiquita así como casual No, así como mochila de escuela Encontramos este lugar de ramen Y gracias a Dios nos trajeron agüita Que aún no estábamos muriendo de agua Que aún no estábamos muriendo de agua Y bueno, pues aquí ya estamos viendo el menú Muriendo de agua Muriendo de agua, dije ¿Dije muriendo de agua? Ay, es que ya Ya saben como mi mente Todas partes, excepto donde tiene que estar Pero bueno Ay, ¿qué tengo? ¿Qué tenía? ¿Por qué no me dijiste? Ya te había visto Cuando traes la máscara todo el tiempo Que voy a andar viendo yo Ay, qué risa Ay, pues ya, hombre Ya me conocen ustedes Y estamos viendo aquí el menú No puedo creer que todo está Todo está muy barato Gracias a Dios Nos tocó este lugarcito Aquí ya llegó la entrada También pedí esta soda Calpico, la verdad Es como de No sé la neta que sea Es más, vamos a abrirla aquí juntos La vi como blanquita Y se me antojó por eso Es carbonatada Creo que es de arroz O no sé, la verdad Y estos de acá atrás Son unos pork buns No, no es de arroz Pero está rica ¿Eso sabe a Sprite? ¿Quieres? No, sí Sí, sabe a Sprite Yo pensé que iba a ser así como arrocito Como tipo, ándale, chorchata Pensé que iba a ser ¿Sí? Oigan, pues ya se nos está haciendo más tarde Ya compramos todo lo que teníamos que comprar Y pues ya encontré mi mochilita Era lo que buscaban No la encontré en las thrift shops Pero la encontré en otra parte Y aquí no, nada más un vestidito, ¿verdad? Sí, sí Un vestidito y unos anillos Y unos anillos Yo sí me surtí porque no tenía ropa de verano Y ya ahorita ya nada más vamos a ir a cenar A los tacos número uno Tacos muy buenos Y sí saben a México No saben Pero sí saben Ya cuando uno lleva aquí mucho tiempo sí saben Sí, eso sí Y ya llegamos Nada más es para ordenar y llevar ¿Algo más? Eso se lo puedo poner ¿Qué es tu nombre para? Ya querida Ya querida Oigan, pues la Jackie se pidió su cocón Ándale pues Mi coquita Qué emoción Como buen mexicano Sí, ya sé Coquita con los taquitos Yo hago de horchata Yo horchata de agua ¿Qué onda con mi dislexia el día de hoy? Bueno, siempre Así siempre estoy Vamos a buscar algún lugar donde comer Ya viene la lluvia Estábamos cargando todo el día Los malditos paraguas Y ahorita llegamos al departamento de la Jackie Los dejamos porque pues estaban pesados Anda, pues ya viene la lluvia Vean, ahí viene la lluvia Ándale No manches Ay, sí, ahí viene Mira cómo viene Viene bien rápido No manches Va a pasar rápido Sí Para nuestra mala suerte Estaba cerrado el parque al que queríamos llegar ¿Cómo se llama este parque? City Hall Park Está cerrado por las protestas No lo cerraron Pero Pues aquí en la orillita se armó Se armó aquí en la orillita Para comer Es que lo malo de que pues ya se tiene que O si no tienes como para comer afuera El restaurante Tienes que pues llevarte la comida Pero pues no es como que haya muchas bancas O parques Aquí en Nueva York Que puedas ir a comértelo Pero pues aquí se arma Como buena mexicana Ándale Yo disfruto Tú no, tú no para este tiempo Tú, tú Qué risa Ay, bueno Saludcita Y Aprovechito ¿Qué tal? Oigan, empezó a llover otra vez Ándale, sí Ya se saltó Literalmente En medio de la tormenta Y justo donde nos está mojando Nos sentamos sin querer O sea, no lo escogimos Como de que a propósito En medio de la tormenta Nosotros comiendo nuestros tacos Qué risa Ay, no Ay, no ¿Qué creen? Muy resguardadas nosotras con el árbol Pues sí nos llovió horrible Miren, estamos empapadas Estábamos ahí Ahí, pero empezó a llover así horrible O sea, así de que fatal No, empapadas Lo bueno es que salvamos los tacos Eso es lo bueno Ay, no Pues sí nos llovió Estábamos muy a gusto nosotras Que no nos cae No nos cae el agua Pues se iba a dejar Arbó La yaquí sí se terminó Sus tacos hasta eso Nos venimos a resguardar aquí ¿Por qué no manches? La coquita, la coquita Yo también salvé mis tacos Ah, sí, sí La bolsa más mojada Ay, no Ay, no, qué feo caso ¿Comemos los tacos? Pues sí, aquí no nos van a correr Estamos viendo animales fantásticos Y van a llegar a un lugar Al mismo lugar en donde estábamos sentadas ayer Para recordarnos de la tormenta Miren ahí Ahí estábamos Ahí estaban las sentadas Unos momentos después Pues se nos atravesó este bar Dijimos una cervecita no hace daño Entonces, según nosotros Para ver la puesta de sol Pero más bien es como Ay, no, qué raro Pero se ve hermosa la nube O sea, vean esto ¡Wow! Se ve súper abajo ¿Te das cuenta? ¿Cómo? Se ve súper abajo Sí ¡Wow! Bueno ¡Adiós! ¡Adiós! Amigos El día de hoy ya es domingo Ya hice mis cosas el día de hoy Y Ala ya aquí ya está en su departamento Está en su casita En su cuarto a gusto Y yo ya voy rumbo a mi casa Espero que les haya gustado mucho este video Que lo hayan disfrutado Que se hayan divertido Y pues si viven acá En Nueva York Que puedan visitar estos lugares Que están súper súper increíbles Recomendadísimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!